Ya han transcurrido más de 11 años desde que un grupo de diputados del Partido Popular presentaran un recurso de inconstitucionalidad contra la ley zapatero del aborto. Desde entonces han muerto más de un millón de bebés por causa del aborto provocado en España. Nosotros nos preguntamos qué necesitan los jueces, los magistrados del Tribunal Constitucional para cumplir con esa resolución que adoptaron hace 11 años declarando esta sentencia como de extrema urgencia. Hemos recibido decenas de miles de mensajes de seguidores, de actores, de ciudadanos preocupados por esta cuestión. Nos han pedido que hagamos algo y eso es lo que hemos hecho. Hemos formalizado una querella por retardo malicioso contra los tres últimos presidentes del Tribunal Constitucional y contra el ponente. Nosotros entendemos que 11 años de retardo, tramitar la resolución de este recurso por parte de los tres últimos presidentes del Constitucional es un retardo claro malicioso porque son los presidentes los que tienen el deber de hacer funcionar el Tribunal y haber llamado la atención en su día al ponente para que hiciera un texto base. Por tanto, tenemos que ser admitida por el Tribunal Supremo y que debe acabar de alguna manera en condena. Esta ley de aborto libre, ley de barra libre de abortos, que se aprobó ya hace demasiado tiempo.